Porque yo estoy en el lado del pueblo, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga. Una lágrima cayó en la arena, ahí en la arena cayó tus lágrimas. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar. Este video es para nuestro hermano Luis Manuel Alcántara. La que quisiera, quisiera encontrar. Este mensaje va para Luis Manuel Otero Alcántara. Hermano, sé cómo te debes sentir. La que quisiera, quisiera encontrar. El opositor es Manuel Otero Alcántara. Ustedes son unos voceros. Pero entonces los está haciendo quedar mal ustedes. Porque entonces están todos ustedes aquí, que por libertad, que por libertad. Y mira, al final los está haciendo quedar mal ustedes. No, a mí no. A mí no me está haciendo quedar mal. Estamos muy felices de poder anunciar que la ayuda llegó a Cuba. El pastor Mardoqueo Jiménez de la Hispanic Bible Church ha sido el responsable por el envío de esta ayuda. El pastor Mardoqueo Jiménez de la Hispanic Bible Church ha sido el responsable por el envío de esta campaña. El pastor Mardoqueo Jiménez de la Hispanic Bible Church ha sido el responsable por el envío de esta campaña. Porque yo estoy en el lado del pueblo. De la venta. Completamente. Que Dios me lo bendiga. La lágrima cayó en la arena. Tenemos que agradecerle a Guille, gente de zona. Tenemos que agradecerle a todo el mundo que nos invitó. Y la pasamos bien, todo el mundo tirándose fotos. La gente siempre reconociendo y disfrutándose con nosotros. A ver, voy a hacerte una pregunta, Gustavo. Y a todos ustedes. ¿Desde cuándo ustedes no escuchaban a Yotuel? A ver, díganme. No, de... Díganme, escríbanlo ahí, escríbanlo. Díganme. Tengo dedo, chai, burribo. Año 99. Porque todos los demás, ni pena ni gloria. Ni pena ni gloria, cabrero. Ni pena ni gloria. Ni gloria. Metió el patria y vida. Se catapulteó. Coño, verdad, cerrado. Ahora que tú lo dices, verdad. Se pegó. Se pegó, verdad. Sí. Estamos en Calixto del SIDA. Y seguiremos con toda la profesionalidad. Y el respeto. Gracias. La mejoría del paciente. Y de todos los colectivos que sigue esta actuación, con toda la ira médica, hacia nuestro paciente. Aquí seguimos, aquí, por la buena, por la vírgula, estamos subiendo en el estado familiar. Vale, bien. No es mi culpa, Cabo Malanga, que ustedes se hayan ido para Washington a protestar un ratico y hayan terminado comiendo pizza y montando carriolás. ¿Quiénes son ustedes, Cabo Malanga? La Tortuga Nija. La Revolución del Rollete. Cabo Malanga. Cabo Malanga, vean acá. Desde cuando una dictadura se tumba montando carriolás. ¿Quiénes son ustedes, Cabo Malanga? Los papaloteros. El que venga en son de guerra, se las va a tener que ver con el Cabo Malanga. Cabo Malanga, Cabo Malanga. Cabo Malanga, vean acá. Cabo Malanga, vean acá. Con el Cabo Malanga, Cabo Malanga. Cabo Malanga, vean acá. Suérenlo. Oye, Quiroga, Quiroga. Oye, Quiroga, ven para explarte el doble toro. Ay, me voy en la tripa. Me voy en la tripa. Ah, me voy en la tripa. Pum.